¿Qué tal Barra? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Barra Charlotte Football Club, como lo hacemos habitualmente todas las semanas, pero hoy nos vamos a dar un pequeño lujo en la Barra. Hemos tenido muchos invitados, pero la verdad que el invitado de hoy para mí es realmente un placer. Les voy contando algo. Ganó tres MLS Cup, también dos títulos de Open Cup, también ganó el título de la CONCACAMPION, de la CONCACAF, entre otras cosas. Más de 100 goles en la MLS, más de 100 asistencias y más de 75 participaciones con su selección. Estoy hablándoles nada más y nada menos de que ha sido hace muy pocos días inducido al Salón de la Fama del Fútbol de los Estados Unidos. Es un placer para mí recibir hoy en la Barra a Jaime Moreno. ¿Cómo estás, Jaime? Un placer. Bienvenido a la Barra. Hola, Claudio. Gracias por la entrevista. Un cordial saludo para toda la gente que ve tu programa, especialmente a la Barra. Bueno, Jaime, como sabes, la primera pregunta, tenemos muchos temas para hablar, pero la primera pregunta, la Barra es una mezcla como lo conocemos nosotros en Sudamérica, también acá, una especie de la hinchada, de la porra. Quiero que me recuerdes, para empezar, desde chico, no sé, cinco o seis años, si eras fanático de algún equipo, si algún familiar, tus padres, alguien te empezó a llevar a la tribuna, a la popular, como llamamos nosotros. ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, desde muy chico siempre fui hincha de Blooming en Bolivia, así que creo que también ahí un poco la familia no tiene mucho que ver. Pero bueno, comencé a esa edad, comencé a participar de torneos de interbarrio en la Academia Tahuichi, la academia más grande que tenemos en Bolivia y a nivel mundial creo que también es muy conocida. Y bueno, tuve la suerte, ¿no?, de estar ahí y crecer ahí, ¿no?, que fue mi primer casa en la cual siempre voy a estar agradecido por todos los momentos hermosos que pasé en mi niñez y luego, ya no adolescente, comencé a viajar y tener la oportunidad de conocer muchos países, tanto Estados Unidos como Europa. Entonces, la verdad que fue una experiencia increíble, la cual fue muy importante, ¿no?, para que yo pueda llegar al nivel profesional, la cual en la academia aprendí bastante. Pero, y cuando estabas ahí, cuando ibas con tus padres, obviamente ahí en tus comienzos en Blooming, pero cuando ibas a la tribuna a ver los partidos, ¿soñabas ser un jugador de fútbol? ¿Te lo imaginabas en esos momentos? Sí, siempre soñé ser futbolista. El amor que tuve por el fútbol fue desde muy niño. Siempre mis padres no me comentaban desde que comencé a caminar, comencé a patear el balón, o sea que fue algo, yo creo que estaba destinado para mí, pero al mismo tiempo creo que nada es fácil. Siempre tiene que haber un sacrificio para poder llegar al nivel que uno quiere y bueno, tuve la suerte y la bendición, ¿no?, de poder haber alcanzado metas que uno día a día se va trazando y por ello muy feliz de haber logrado tantas cosas. Jaime, es cierto que cuando muchos, y hablo de mi experiencia propia, claro, los padres en Sudamérica, bueno, creo que hoy pasa en el mundo, pero en Sudamérica sobre todo, nuestro primer regalo es una pelota y pateamos la pelota, pero no muchos terminamos siendo como la carrera que hiciste vos, porque por eso yo estoy acá de este lado, pero ¿cuándo te diste cuenta vos que podías ser futbolista? Una cosa era, obviamente empezabas con la pelota, la pateabas todos los días, insisto, la mayoría en Sudamérica pateamos una pelota de chico todos los días, pero ¿cuándo vos te diste cuenta que ibas a ser futbolista y que ibas a ser profesional? Bueno, en nuestra época sí, nos regalaban pelotas, ¿no?, pero bueno, ahora ya el mundo ha cambiado tanto que ahora... Teléfonos. Todo ahora es teléfono, computadora o juego, ¿no? Bueno, pero sí, yo creo que a los 15 años, cuando mi primer viaje a Europa, me di cuenta de que mi sueño se estaba haciendo realidad porque comenzaron a pasar cosas tan rápido porque ese mismo año ya, Blooming, casualmente, ya me habían chequeado y habían técnicos que ya querían, ¿no?, que yo participe. Casualmente participé en varios entrenamientos que tuvimos de sparring, que nosotros, Matawichi, íbamos a hacerle sparring a Blooming. Entonces, desde ahí ya comenzaron a tener el... mucho interés y bueno, ya a los 17 años debuté en Blooming y el mismo año fui convocado a la selección y participé de la Copa América del 91, ¿no? Entonces, la verdad que fue rapidísimo, ni yo lo creía y nada, pues creo que con esa edad, en ese momento cuando habían muchos jugadores de mucha experiencia, en esa época no se daba mucha oportunidad a la gente joven, era muy difícil entrar, así que... pero gracias a Dios, tuve la suerte de que me dieron la oportunidad y, bueno, cumplí a cabalidad, ¿no? A ver si podemos verla. Acá, esto es el Blooming, hablame un poquito acá, ¿qué? ¿1900? ¿92? ¿92? Y acá estás, el segundo de abajo, disculpá que mi vista no va, pero creo que es el segundo de abajo estás, ahí medio como, medio parado. Sí, sí. Ahí estás, ¿no? Y no sé si... ¿está Milton ahí? No, no. Con Milton, 91. 91. Milton Belgar, hablo, ¿no? Para algunos que no se estén... el que pasó por Boca también. Y acá tenías, me dices, 18, 17 años. Ahí tenía 18. 18 años. Y en un equipo que así rápidamente parece que había jugadores muy grandes, ¿no? O sea, muy grandes de edad. Sí, también estaba ahí Juan Manuel Peña, que él... fuimos juntos a Colombia, al Santa Fe, y él se quedó en Santa Fe, yo volví a Bolivia, y de ahí, bueno, de ahí él se fue para España, y la verdad que hizo una carrera impresionante. Para ya empezar a salir un poquito de lo que fueron tus comienzos, pero siempre me gusta preguntarle a los jugadores, porque hoy hay muchos chicos que nos ven a nosotros, pero ven en realidad muchas entrevistas. Y más allá de que hayan cambiado los tiempos, yo creo que hay cosas que no cambian, ¿no? A la hora de... por ahí tiene que ver con el empeño que hay que ponerle, con la seriedad que hay que ponerle si uno quiere llegar a ser futbolista. O sea, más allá que, insisto, lo que decías, hoy los chicos quizás no tienen una pelota de chico, o sea, juegan con el teléfono, están más tiempo televisión, pero hay cosas que son, creo yo, fundamentales para poder llegar a ser un futbolista profesional. ¿Cuáles son desde tu punto de vista? Bueno, el fútbol ha cambiado tanto la tecnología, ahora la facilidad y todo el conocimiento que hay para todos los profesionales para poder llegar a un rendimiento que se necesita, ¿no? Creo que Cristiano Ronaldo es uno de los ejemplos más grandes que es un atleta que se dedicó al 100%, ¿no? Ya sea con dieta, entrenamiento, y vemos el resultado que ha dado, porque él pensó igual que nosotros, joven, con esa ilusión, pero él se preparó, ¿no? Se preparó con otra mentalidad que no todas nos tenemos. Así que es impresionante ver eso, porque yo me pregunto muchas veces cómo fuera si me haya entrenado el 50% de lo que se entrenó Ronaldo, ¿no? Quizás no haya estado acá, pero bueno, eso ya es pasado. Y simplemente prepararse, creo que en la vida, no solamente en el deporte, si uno se prepara, va a triunfar, o por lo menos va a llegar a hacer algo mejor. Entonces, la preparación es importantísima, yo te digo, es vital ahora, qué sé yo, la comida, una cosa que nosotros no teníamos la posibilidad, apenas teníamos para comer, entonces comíamos lo que haya, ¿no? Entonces, son cosas diferentes, pero la preparación es lo más importante. Digo, decían los jugadores de tu época, qué jugadores hubiera sido aún mejores jugadores con todo lo que hay, desde la alimentación hasta cómo se controla un jugador, lo que corre, las imágenes que tiene para ver, sin duda que eso es fundamental, pero yo creo que hay cosas que no cambian, sí, lo de Cristiano Ronaldo creo que es el mejor ejemplo para demostrar que para llegar, hay talentosos, sabemos, los Maradona, los Pelé, los Messi, que vienen, igual esos talentosos también se sacrifican trabajando. Fernando, vos eras un jugador, a ver, como decíamos, de esos que te forzaste, que te fuiste puliendo, al estilo quizás de Cristiano Ronaldo, no comparándote como Cristiano Ronaldo, sino a lo que me refiero, que hay jugadores que naturalmente, con la habilidad juegan, vos te fuiste preparando, te fuiste perfeccionando. Sí, o sea, al principio todos cometemos errores, ¿no? Y uno cuando está joven escucha, pero al mismo tiempo uno piensa que está dando todo, ¿no? Yo a lo, el 2003 que me lesioné, tuve una grave lesión de cadera, de tubo anernia y disco, el 2004, bueno, después de mi operación 2003, yo comencé a entrenarme con uno que había jugado al fútbol americano, a recuperarme, y ahí me di cuenta de la diferencia del trabajo del futbolista americano, que es muy diferente al del fútbol, del soccer, que siempre había más espacio para prepararse, que el músculo no se iba a romper, que uno sentía a veces que se iba a romper, pero que siempre había, había más espacio para, para, para mejorar, y cuando entendí eso, este, la verdad que me preparé, me preparé durísimo, sufrí, y fue claro, ¿no? Porque el 2004, cuando vuelvo, cuando mucha gente no pensó que todavía volví al DC a prueba, porque me hicieron una prueba, porque ya estaba sin contrato en la liga, y el 2004 fue uno de mis mejores años, ¿no? Que volví y gané todos los premios, salimos campeón, el cuarto campeonato, entonces, fue clave para mí darme cuenta de esa preparación que hice, y por esa fue la razón de que del 2004 hasta el 2010, que yo me retiré, mantuve un nivel muy estable, ¿no? Nunca bajé de nivel, me mantuve ahí, por eso fueron tantos logros que tuve en los últimos seis años de carrera, sin secreto, ¿no? Simplemente entrenándome, entrenándome aparte, en las tardes yo hacía bicicleta, pensé hacer spinning, porque también tenía problemas de rodillas, entonces, eso me ayudó a que, a que a mi cuadrice se haga más, más fuerte, y lo cual, pude jugar seis años más, y, como te digo, eso era lo que más me, lo que uno se queda en el futbolista cuando pasan los años, uno queda con esa angustia, porque dice, si me haya preparado 30% más de lo que hice, seguro que haya estado en otro lado. Sí, y muchos hoy también, es una experiencia importante la que contás, porque el futbolista a veces es muy reacio a buscar otras alternativas, no sé, por ahí si alguien venía y le decían, te va a entrenar alguien que juega fútbol americano, no, no, fútbol americano, no, esto, y podrías haber tomado por ese lugar, o hay muchos futbolistas también que dicen, bueno, yo ya estoy bien, yo juego, no necesito más cosas, ¿no? Entonces, nunca se deja de aprender y nunca, me parece que el futbolista, el que sigue, y volvemos al ejemplo del Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ¿para qué necesitaría a esta edad y con todo lo que ha conseguido seguirse alimentando de cierta manera, seguir entrenando de cierta manera, y sin embargo, lo siguen haciendo? Sí, porque él sabe que su cuerpo ya lo necesita, él sabe que le está haciendo un bien a su cuerpo, a su mente, entonces él se mantiene ocupado en eso, su cuerpo para él, la verdad que es como un robot para mí, porque es impresionante ver la edad que tiene y el físico que tiene, ¿no? Pero eso es por la dedicación que él ha tenido, y creo que es un gran ejemplo para todos los muchachos que están ahora, nunca es bueno imitar, uno tiene que ser original, pero puedes imitar el trabajo, no puedes imitar las cosas que él hace en la cancha, que hay muchos chicos que tratan de imitar lo que él hace, simplemente uno tiene que ser original, pero el trabajo, uno puede copiar el trabajo que él hace para poder mejorar. O mirar fútbol, ¿no? Hoy parece increíble, pero hoy hay muchos chicos que juegan al fútbol y no ven partidos de fútbol, si uno no ve partidos de fútbol es complicado, ¿no? Es vital, es vital ver el fútbol, es la biblioteca del fútbol, no es donde se aprende mucho. ¿Y qué mirabas en tu época? Cuando empezabas, 15, 16 años, ¿a quién mirabas o quién, ya que estamos acá, quién te inspiraba? Bueno, yo, como te digo, pasó tan rápido el proceso de eso de los 15 a los 17 años, que como vos mencionaste a Milton, yo era admirador de Milton, porque Milton jugaba en Blooming, de Platini Sánchez, de Marco, porque ellos ya estaban. Uno de tu posición, o sea, vos más delantero, pero ellos más como mediocampistas, ¿no? Sí, sí, pero, o sea, como jugadores nacionales, ¿no? Después admiraba a dos argentinos que jugaban en Blooming también, con Carlos Sánchez y Valdezari, y bueno, para mí, pasó dos años y estar entrenando con ellos y jugando, o sea, una experiencia increíble, como te digo, no la creía, y al mismo tiempo, una alegría grande de poder haber compartido con ellos, pues, ¿no? Y poder estar en el lugar que nunca pensé estar, pero sí, siempre mi sueño fue ese jugador. Claro, tenías que admirar en parte a los jugadores, primero porque grandes jugadores, sin duda, pero también hoy, ¿no? La televisión, hoy un chico en cualquier parte del mundo, si quiere mirar Liga Inglesa, mira Liga Inglesa, si quiere mirar, a veces le cuento a mi hijo que tiene 15, que cuando nosotros éramos más chicos era muy difícil en Sudamérica poder ver partidos de otro lugar. Claro, hoy se ve fútbol a cualquier momento, en cualquier hora, y de la liga que uno quiera. Vamos a ir avanzando un poquito, porque hablaste de Independiente Santa Fe, donde también esto es parte del jugador, ¿no? A veces no te va bien, fuiste Independiente Santa Fe, no tuviste mucha participación, pero a pesar de eso, tuviste la oportunidad de llegar a Inglaterra. Contá un poquito de lo de Independiente Santa Fe, y después pasamos a la parte de Inglaterra. Bueno, a Santa Fe fuimos a préstamo con opción de compra, no me dieron la oportunidad de jugar más seguido, entonces a los tres meses decidí volverme, porque no estaba jugando. Bueno, de ahí volví a Blooming de nuevo, tuvimos la eliminatoria, y de ahí hubo la posibilidad después del Mundial de irme a Inglaterra, y gracias a Dios todo se dio bien, y llegué a Middlesbrough, que en esa época estábamos en la segunda, y bueno, ese año tuve la suerte de que salimos campeones y llegamos a la Premier League. Recordame, mientras ponemos una fotito por acá, recordame algún jugador de ese equipo que llegaste a integrar precisamente a Inglaterra. Muchísimo. Bueno, primero eran, la mayoría, primero como el equipo no estaba tan, no había mucho extranjero, eran muchos escoceses, ingleses, irlandeses, pero luego llegó Juninho, tuvo la suerte a jugar con Branco, el brasilero, Branco, Emerson, Fiotov, un jugador noruego. Yo les voy contando, perdón, a los chicos, Branco, hoy todos hablan de Marcelo, de Roberto Cal, pero Branco era uno de esos, bueno, como siempre ha tenido Brasil, un lateral izquierdo realmente impresionante. Sí, 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 era increíble. Entonces tuve la suerte de estar con ellos, Ravanelli, y nada, fue una experiencia increíble, que me quedé con el gusto amargo porque no me fue bien allá, no me preparé, estaba en otra, así que, bueno, de ahí ya me di cuenta cuando llegué acá a la Liga que quería volver a Europa, por esa fue la razón de que realmente entrené duro para poder volver, pero bueno, cuando acordé ya iban 10 años y seguía yo aquí, ¿no? Bueno, a ver si tenemos la posibilidad, a ver acá, si ponemos, podemos poner un videíto, porque dijiste que no te fue bien, pero algunos goles hiciste, mirá, acá, uno de penal, ahí, usando la 9, yo el otro equipo, la verdad que no reconozco el otro equipo, el de... ¿Parece ser el Newcastle? No. ¿El otro? ¿Parece ser el Newcastle? No. ¿Ese partido es de segunda? Es segunda, en segunda, pero bueno, ahí estabas bien físicamente, se ve, por lo menos ahí, ¿no? En la imagen, y para jugar en el fútbol inglés la verdad que hay que estar bien, Igual Jaime, creo que ese penal hoy en la Premier League no te lo cobraba, ¿no? Como se fue en la Premier League, no. Ya hay cámara, ya no puede engañar uno. Entonces había sido un engaño esa. Bueno, pasaste por Inglaterra, por este camino, y volvés al DC United, que la verdad que, por lo que la gente en general te conoce, donde realmente hiciste una carrera impresionante, es cierto que también, ya vamos a hablar un poquito de Bolivia, porque también tuviste mucho partido con la selección boliviana, pero el ganar tres Meles Cup, dos títulos del Open Cup, ¿qué significa para vos el DC United? Bueno, casi todo, ¿no? Casi todo, porque casi fue, bueno, casi toda mi carrera la jugué acá, gané muchas cosas importantes, creo que eso es lo que más le queda a los jugadores, ganar títulos, y bueno, tuve la suerte de estar con grandes jugadores y poder llegar a varias finales y ganar cuatro de ellas, y ganar Copas Internacionales, muchos títulos, ¿no?, que gané con el DC, la cual fue algo importantísimo en mi carrera, aparte, el trato que nos dieron acá fue increíble, entonces nos sentíamos como en casa. ¿Y cómo era la MLS hoy? Estamos cerca de llegar a 30 equipos, el equipo de acá, de la ciudad de Charlotte, va a debutar el próximo año, y hoy la MLS se habla en todo el mundo, va creciendo cada vez más, pero ¿cómo era aquella época? ¿Cómo era para ustedes que llegaban de afuera a jugar a la MLS? Bueno, en ese entonces también estaban los shootouts, una cosa que nunca ya ha pasado con nosotros, era algo diferente, atractivo para todo el público, eso era lo que querían los americanos, muchas cosas diferentes, no comíamos juntos, digamos, el día anterior, cuando viajábamos, nos daban dinero para ir a cenar lo que querábamos, como había mucha libertad, lo cual es importantísimo darle esa confianza al jugador, y más que todo la comodidad, era increíble que teníamos todo, entonces no había cómo no responderle. Los shootouts, le recuerdo a la gente, eran esos penales que había que tomar carrera, que no se pateaba del punto de penal, sino que había que llegar corriendo y terminar definiéndola, pero ustedes de alguna manera son los, junto ahí lo vemos a Marco, al Diablo Echeverry, bueno, muchísimos jugadores más, pero para mí, junto al Galaxy, fueron de los equipos que empezaron para mí con la euforia, con la gente, con la hinchada, los que empezaron a crear para mí lo que hoy es la MLS, porque, claro, hoy venir a la MLS, jugar en la MLS, insisto, tienes repercusión, todo, pero no era tan así como cuando llegaron ustedes. Sí, ahí comenzó un poco el clásico, a pesar de que también el clásico de nosotros era con Nueva York, por ser de la parte del este, pero por lo que se hizo, por lo que se hizo, por lo que le ganamos dos finales, entonces creo que ahí más, el Galaxy quedó con esa espina, y se creó un poco el clásico nacional, pero sí, eran partidos difíciles. Estabas tan adelantado, Jaime, que acá veo, no adelantado en offside, sino que veo que ahí, en algún momento tenías el pelo, como, digamos, dorado, ¿no? Hoy se suele ver en los jugadores, o blanco, dorado. ¿Por qué fue aquella vez? Lo vi justo en una imagen, y se me ocurrió preguntarte, ¿por qué te habías pintado el pelo de esa manera? Simplemente que, llegar a un país donde, y siempre me gustó un poco ser diferente, y estaba joven, con las locuras a veces que uno, y simplemente conocí a una persona que tenía su salón, y hablamos un poco de, el cambio de look, y me animé, y simplemente salió eso, y la verdad que, fue, todo el mundo hablaba de eso, que hasta, me acuerdo que a la práctica, llegó todo un curso de un colegio, que se habían teñido el pelo también, así que, interesante. ¿Y la 99? ¿Por qué era? Bueno, el 2003, cuando me voy a Nueva York, y me quedé sin equipo, en el 2004, contratan a Freddy Adu, que fue la sensación en ese momento, yo volví al DC a prueba, cuando el presidente, ya voy a firmar el contrato, me dice, ¿y qué número vas a usar? y le dije, la 99, y me dice, ¿por qué? Porque antes era 9, y ahora el 99, significa dos veces más bueno, así que voy a ser, dos veces mejor, y le gustó el presidente, y de ahí pasó eso, simplemente algo que, me salió natural, y nada. Lo cumpliste, bueno, hiciste muchos goles, más de 100, yo estaba mirando algunos, obviamente, antes de la entrevista, yo elegí dos goles, de los tuyos, claro, no podíamos elegir 20, pero elegimos dos goles, porque a mí, y te voy a tratar de explicar, a ver si voy a explicar, esto me gusta, porque es como, un gol de, un gol de muchos jugadores, un manco por ese lado, le definen a Artiella, ¿me acordás de este? ¿Es de este gol? Sí, sí, me acuerdo, claro, me acuerdo. Ese, contámelo, ¿con quién es? Obviamente, eso es contra New England, venía como 4 o 5 partidos, sin hacer un gol, así que, después de hacer ese gol, la verdad que se me abrió el arco otra vez, pero, es un momento que uno pasa, un poco, Claudio, discúlpame que te corte, pero estoy exigido de tiempo ahorita, así que. Bueno, Jaime, nada, la podemos seguir en otro momento, y vemos más adelante si podemos seguirla, pero, entiendo, dale, listo, Jaime, hablamos entonces en otro momento. Bueno, Claudio, un abrazo. chau, 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 chau.